La pullita de Jorge Vázquez a Broncano. La resistencia también se volvió a colar en un sálvame monográfico sobre la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón. Jorge Javier Vázquez realizó una confesión sobre el programa conducido por David Broncano en Movistar Plus Más, llegando, incluso, a bromear con que había que ir como invitado al espacio. Para ser más exactos, todo comenzó cuando el comunicador de Telecinco hacía alusión a la salida de Obregón en silla de ruedas por protocolo del Hospital de Miami cuando Belén Esteban recordó que entró así al plato de la resistencia el día que fue como invitada. Me acuerdo que fui a Broncano en silla de ruedas y al año y medio me rompí la pierna. También cuidado cuando no la necesitas. Después de escuchar las palabras de su compañera, el comunicador bromeó con la posibilidad de ir al formato de Movistar Plus Más, o sea, que no hay que ir a Broncano. Sí, hombre, sí hay que ir a Broncano. Es broma. Le contestó la colaboradora, en guiño de apoyo al espacio. Además, a ti Broncano. Coma continuó Jorge Javier diciéndole a Belén Esteban. Que no entendió que quería decirle, comillas a mi Broncano, que, he estado dos veces y me queda por ir otra. A mi Broncano, que, si yo iba con mi marido. Finalmente, tras la respuesta, Jorge Javier terminó su frase con te pagaron bien. A lo que Belén Esteban le contestó que no pagan nada por ir como invitada, algo que originó una nueva broma del presentador, comillas que no paga. Ah, entonces no voy. Pues entonces que no me llamen. Vamos, también tengo que decir que a mí no me han llamado desde que llevan haciendo el programa. O sea que tampoco me van a llamar, sentenció Jorge Javier, manteniendo su característico sentido del humor.